Hoy nos encontramos aquí inaugurando una nueva sección llamada Mi Marinera Terreta con el fin de demostrar que nosotros también sabemos de Marinera Norteña Al lado izquierdo tenemos una gran amiga que es Jess Jess por favor adelante Hola Jess, ¿qué tal? Lindo como siempre Y por el otro lado tenemos a nuestra hermosa Lupe, editora de Mi Marinera.com Hola Lupita Simplemente me voy a retirar para que ustedes puedan hacer Yankem Po y la que pierde saca el primer reto ¿Si? A ver, vamos chicas Yankem Po 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 Empezamos Lupita Nombre de paso de Marinera Nombre de paso de Marinera Empezamos chicos Tres, dos, uno, va Cinco pao Machete Punta y taco Tres, dos, uno Va A ver, seguimos Ahora si no pierdo Por favor, por favor Personajes de Marinera Personajes de Marinera Listo chicas Tres, dos, uno Va Cali Páez Memo Suez Gisela González Paula Galdo Hugo Romero Alexander Romero ¿Cómo? Tres, dos, uno Bueno, bueno En esta ocasión Ganó Acá me he tomado Por equivocación Bueno, muy bien Accesorios de Marinera Listo chicas Tres, dos, uno Vamos Pajas Aretes Zapatos Peineta Piligrana Falda Blusas Enagüe Tres, dos, uno Sombrero Chal Poncho Pañuelo Tres, dos, uno Ganó Yes Listo chicos Espero que les haya gustado Estos retos Si tienen por ahí Más retos Por favor Escriban aquí En la cajita blanca Y recuerda Mi Marinera Tu pasión En un solo lugar Chau